Vaya, primero 10 dólares El que se coma el tronco que dejó el seco Alumbren para atrás ¿Para dónde? Para atrás, para atrás Ahí la lámpara, lámpara Ahí está mucha Bueno, para buscar el tronco Ahí está, viste, viste Vaya, por 10 dólares Por 10 dólares Ay, me como el tronco porque es dólares No, al menos vale la pena Uy, la Eso estaba perro de picante No le pica, don Pei Pica Dice el seco, bravo, está Dice, yo solo 5 me gané Y este maje va a ganar los 10 Ay, que siento Mira cómo se le ve el labio a seco Uy, la Dale, dale No, eso ya no, para qué Esta hechuga si lo hace leña Don Pei Que se coma el otro tronco Dice Ay, voy, dice hechuga Trájelo antes que le lleguen los picantes Porque le lleguen los picantes Ni lo va a querer tragar Ay, ay, ay Debe, don Pei Sáquelo Debe, don Pei Ya lo empezó Tiene que tragar Debe, don Pei Ya lo tiene la chistita Que le quite el picante Imagínese ajo picado Oh, besito Quiere, dice Imagínese Vaya ¿Quién quiere otros? Yo 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 Cinco dólares Pues vaya Cinco dólares Vaya Ahí en la mesa Yo había puesto Un bombón y tres dulces El primero que se coma Un bombón y tres dulces 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 Enséñenlo pues Enséñenlo Enséñe el bombón Enséñe el bombón No importa No, no importa No importa lo que sea Un bombón y tres dulces Lleva dos Lleva dos El primero que se los coma toditos Masticado y todo Enséñenlo, enséñenlo Dele Coma y pele Coma y pele Coma y pele El seco, el seco Y el bombón y el bombón seco Y el bombón Ya está, ya está Dele pues, dele pues Bombón y tres dulces Bombón y tres dulces Masticado No voy a dejar los dientes ahí Bombón y tres dulces Bombón y tres dulces Que no le raspe la garganta La laringe, la faringe Les puede herir, les puede herir Y van a ganar como perro Con veneno Sacando sangre Todavía tiene, todavía tiene Todavía tiene Es que andaba dos extras Yo no sé cómo estaba muera Y los tiene guardados No lo hagan No lo hagan A ver el papel Yo pensé que lo que estaba ahí No había que hablar 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 Ayúdenme 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 Que le trabaja Te pega No se pega No se pega Más que más seco Si Vaya Entonces Qué ganó El seco El seco Vaya, nos quedan todavía nada más y nada menos que 35 dólares. 35 dólares. Vaya. Vaya. Siguiente 10 dólares. Para el primer hombre o mujer. El primer hombre o mujer que llegue hasta donde se quebró la pata pollo. Lo juro, lo juro. No voy a alumbrar, no voy a alumbrar, no voy a alumbrar, no voy a alumbrar, no voy a alumbrar. No voy a alumbrar, no voy a alumbrar. No voy a alumbrar. No voy a alumbrar, no voy a alumbrar. Me la quiso hacer, va. Bien, aquí está. Ey, cómo llegó sin aluje. Como ella ya conoce. No, estoy buscando, venía. No estaba el palo, pero me lo tigre. No estaba sentado. Ah. Así se tiró, bebé. Cuánto dije, 10? 10. 10. 10, se lo lleva, don P. Si no, no se va a alumbrar y venía. No, el garza me la quiero así, ya alumbrado que estoy aquí, que diablo para asaltarse. Hola. Vaya. para recoger toda esta basura en lo oscuro vaya por 10 dólares el primero hombre o mujer que me traiga hasta acá por 10 dólares el primer hombre o mujer que me traiga hasta acá el primer hombre o mujer que me traiga hasta acá una chicharra un sapo una chicharra un sapo por 10 dólares una chicharra un sapo una chicharra un sapo por 10 dólares una chicharra un sapo por 10 dólares que esta hora de llover no tuvieran que cantar y cantar y cantar y lo encontró la chicharra la chicharra la chicharra encontró la chicharra encontraron va a creer que ahorita yo con el chile vamos a buscar la chicharra la chicharra encontraron la chicharra encontraron la chicharra encontraron y qué andan buscando la chicharra la chica y los limones ahhh no están chulos tan chulos vaya coco se lleva 10 dólares por el sapo de la naieli vaya por por 15 dólares por 15 dólares el primer hombre o mujer que me traiga hasta aquí que se me haya parado el primer hombre o mujer que me traiga hasta aquí en lo oscuro o sea sin alumbrarse una hoja del palo que está allá en la punta en la punta el primero que venga aquí con una hoja de ese palo el palo de la punta ya del cerro no es que tiene que ser de ese palo no de otro de otro lado prepara las patas para el espinero ya no alumbra ya no alumbro voy a hacer el paro lo voy a alumbrar ya no alumbra la ¿Quién la traía? ¿Y cómo llevó hasta allá sin ver? No, solo así brincadita Vaya, entonces la garza Se lleva Nada más y nada menos que 15 dólares ¿Cómo se llama? Orlando Gracias Orlando, bendiciones Gracias Orlando Gracias Orlando Gracias A la chucha le iba a pasar encima No, si no está fácil Para subir hasta allá Si no es que la mayoría no pasó ni del puente Con la espada de la luz Yo estoy corriendo Yo estoy corriendo ¿Ves? 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 Sí Con la luz no se mira Puro viejito Saltar allá Meterse abajo de la escala Entarillado Golpearnos Golpearnos Eso Y yo creo que también Eso ayuda Eso ayuda Para levantar los ánimos El espíritu Si nos sentimos Ay, que cayó Que cayó Que cayó No Casi 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 Dejarse ir así Pero pasamos Cuando ya Dejarse ir Dejarse ir Porque hasta Tal vez Estaría chivo Estaría chivo Nuevo reto Viendo Nuevo reto Diversión De todo De noche Me gustó Y se le va a poner Más difícil Le va a traer Un mango Verde Maduro Lo que fuera Le va a poner El de la hoja Ya tenía Pensado Obviamente Eso Va a poner Y que iba a ver Por allá Y no miraban Nada Es como Estás viendo Las hayas En oscuro Lo que estaba Por un lado Chueco Como el Julio La carita Que le sirve Eso Porque por ejemplo Si está con un bicho Solo lo van a ver El bicho No es ella No porque En la barra Lo vieron Que lo toma Garza El camuflaje Ya lo tiene Incorporado Para prevenirse Mira Vamos a hacer La prueba Mira Apagamos la luz ¿Dónde está La garza? Nadie sabe Imagínense Están dando ¿Por qué no me mire Yo soy chelito? Imagínense Están dando Una gran amasada ¿Qué va a ver? Nadie Para verse No porque ahí Está detrás Ya está todo adentro Ya está todo metido Todavía no Ya está todo metido De 5 De 5 Vaya Basura Así rapidito Chuga Mira Ahí porfa Espérame Estoy alumbrando la basura Ya Ah bueno Ahí andan lámparas Dele Caminando Ahí está Ahí está una cuchara Miren Una cuchara De la cama Está tan alumbrando A besar el chucho Muy bien Ah A besar el chucho Ah Jajaja Aquí hay la bolsa Aquí tengo bolsa Para que Escucha Aquí está la basura Fue la besita Fue la besita ¿Ya bromean así? Ah Diablos No Jajaja ¿Qué es el guarda Ayer, hermano? Un amigo Ay, chico Un nube Se estaba guardando Ahí Eso digo yo Yo pensé que estaba No, si me dio Ajo el pedo De la besita A ver por qué Y se quedaba quieta Ahí va ¿Qué? Me iba a tirar Cuando la primera vez Había pegado el lujo Pero todavía no me salía Entonces estaba oculto Cuando me Cuando se entendió Yo te le cuento el chiste Ajá Le voy a prender la moto Le voy a poner las altas Miren Jajaja Jajaja Que la lucierna Ya estuvo Ya estuvo Sí, a ver Alumbra A ver si no hay más basura No, allá recono Yo la cadena Ya la había tenido Y la agarra y me las pongo Gran picazo Gran montón de hormigas Andaba Jajaja 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 ¿Veinte? Veinte dólares Veinte dólares Veinte dólares Y yo te me llevé Bueno, cinco dólares Porque de dónde se la poleva Pero los cinco dólares A ver aquí Esos dos te me van a meter allá Yo me gané cinco Y tres veinticinco Con las monedas Estuvo buena Jajaja ¿Cuánto lleva Jajaja 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 Un bonito Porque otros participan Jajaja Por suerte no tome sopa y no me hubieran cabido la llave. Entonces metan esto y... Gracias a Dios le llevo dulce a los niños. Sí, también. Y limoncito también. Ahí meten el palo de la piñata. Sí, hay que guardarlo. Sí, la guardé ahí. No, no. Sí. A la cascada. A bañarnos en la cascada. Ahí vamos a la casa. No, es que yo. Yo voy a ir con la chingling. Porque nos manda pura conquita. Ah, vamos pues y de aquí nos vamos para allá. Sí, pues todos modos nos vamos caminando. Por eso. Chuga, hay otro teléfono. Chuga, hay otro teléfono. Otro teléfono. Yo lo traje. Sí, él trajiste, papá. Yo lo le dije si me dijo. Jenny. Papá, cambiamos entonces, que ya no tiene batería este. Traje ese.